El vídeo de hoy se va a convertir en un vídeo la más de interesante. ¿Por qué? Porque tenemos este problema, muy sencillo. Tenemos que A más B, dos números, supongamos que son reales, son iguales a B al cuadrado, el número real al cuadrado, B, y que son igual a 13. Tenemos ya mucha información. Vamos a empezar primero con esta información. Vamos a desglosar esta información. Ya iremos con lo que tenemos que hallar y esto de aquí. Ahora lo vemos. Primero tenemos que A más B es igual a 13 y es igual a B al cuadrado. Entonces, nos están dando dos opciones. O que A más B se iguala a 13, esta es una primera opción, porque se está igualando esto y es igual a esto, con lo cual es correcto, porque está todo entre iguales. O la segunda opción, que B al cuadrado se iguala a 13, por la cual estamos aquí teniendo unas cosas en cuenta. Tenemos aquí dos opciones. Eso es lo primero que voy a visualizar al principio. Después, ¿qué nos pregunta nuestro ejercicio? Nos dice que cuánto valdrá X, que es el número que estamos buscando, cuánto valdrá una operación, que es A al cuadrado más 26 raíz de 13. Y nos dice que X, nos pide el valor de X, pero nos dice que X tiene que pertenecer a los enteros. Esto significa que puede haber una solución o varias soluciones. No lo sabemos. Vamos a comenzar primero con lo más sencillo, esto que tenemos aquí. B al cuadrado es igual a 13. Ya nos dan el valor de B. ¿Por qué? Porque si B al cuadrado es igual a 13, tenemos que ponemos raíz cuadrada en ambos miembros, raíz cuadrada en ambos miembros, y aquí obtenemos lo siguiente. Raíz cuadrada. Lo ponen aquí las propiedades. Porque la raíz cuadrada de una cosa elevada al cuadrado, es lo mismo que poner el valor absoluto de esa misma cosa. Entonces, aquí tendríamos el valor absoluto de B, que es igual a, esto lo podéis comprobar, esto es igual a raíz de 13. ¿Y qué es esto de valor absoluto? Pues simplemente, que este valor absoluto lo podemos definir como un más menos así, a lo más simple. Entonces, B puede tomar dos valores, más o menos raíz de 13. Metiéndolo en esta ecuación, cualquier valor nos vale. De momento, hay que tener esto en cuenta. Después veremos si nos funciona o no. Entonces, tenemos dos soluciones posibles, y las tenemos que ir probando en la primera. Si la tenemos en la primera, pues mira, tenemos que A más, vamos a probar con raíz de 13. A más B. Si B vale raíz de 13, vamos a poner que B1 es igual a raíz de 13, y B2 es igual a menos raíz de 13. Las dos opciones. Provemos con B1. A más B1, es decir, A más raíz de 13, es igual a 13. Simplemente esto. Pues mira, A tiene un valor tan simple como el siguiente. Pues, A es 13 menos raíz de 13. Un simple despeje de esto, bueno, una resta en ambos miembros, pero esto se convierte en una resta de la cantidad que teníamos antes. En 2 tenemos el valor de A, para el caso B1. Y, después tenemos el valor de A, para el caso B2. Vamos a poner que esto sería A1 y A2. Para el caso B2, sería A más menos raíz de 13, es decir, más, más, menos, raíz de 13. Es decir, esto directamente ponemos un menos raíz de 13, es igual a 13. Por el que A2 será 13 más raíz de 13. Dos casos. Y ahora, ¿qué? Pues nos dicen que lo metamos aquí y operemos. Ahora que tenemos los dos casos apuntados, para B1 se da A1 y para B2 se da A2. Distinta, con distintos resultados. Nos piden hallar A. Nos piden hallar X, que es esta operación. Es decir, si lo probamos con A1, pues sería, 13 menos raíz de 13 al cuadrado es igual a, bueno, más, perdón, más 26 raíz de 13 es igual a X, que sería esta operación, cuidado que esta es en cuadrado una diferencia, que tendría de formular lo siguiente. El cuadrado de una diferencia A menos B al cuadrado es el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y si se nos presenta este caso, el cuadrado de una suma, lo mismo, pero en vez de un menos se pone un más. Delante de él, dos. Esto lo tenemos. ¿Y ahora qué? Pues desarrollamos primero el cuadrado de una diferencia, es decir, la de arriba. Pues sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, raíz de 13 al cuadrado, más 26 raíz de 13. Y esto es igual a X. Por lo tanto, X tomará el valor de 13 al cuadrado, 13 por 13, es decir, 169 menos, 2 por 13 son 26, ¿no? Menos 26 por raíz de 13, más, mira, zas, zas, se me va la raíz por el cuadrado y me queda un 13 aquí, más 26 raíz de 13. Es igual a, ya lo habíamos puesto antes. Y ahora, fijaos qué bonita simplificación, porque mira, esto y esto es una cosa que se puede simplificar, porque si tenemos más 26 raíz de 13 y menos 26 raíz de 13, es como que no hacemos nada. Por lo cual, simplemente la X toma un valor, sería X1 en este caso, que sería 169 más 13. Es decir, esto sería 2, me llevo 1, ¿no? 9 más 3 son 12, me llevo 1, tenemos una 7 y una 8. Y el 1, ¿qué teníamos? 182, primer valor de X, que por cierto, cumplir nuestras condiciones, de número entero. Segundo valor, pues, con X2, que sería 13 más raíz de 13 al cuadrado, más 26 raíz de 13, es igual a X. Por lo tanto, X será el primero al cuadrado, es decir, 169, más 2 veces el primero, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, esto es repetir exactamente lo mismo, más 26 raíz de 13. Y ni siquiera lo voy a resolver, porque aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa. Raíz de 13 es un número irracional, ¿no? Como es un número irracional, no es un número entero. Por lo tanto, viendo lo que va a pasar aquí, si vamos operando poco a poco, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Mira, 169 más 13 que tenemos aquí, eran 182, lo que no sabía antes. Más, aquí tenemos 26 raíz de 13, más 26 raíz de 13, que será 52 raíz de 13. Pero, si a 182 le sumamos una cantidad multiplicada por raíz de 13, de igual que sea, va a salir un grado irracional, ¿no? Si sale un resultado irracional, estamos diciendo que esta suerte de aquí sería X2, no va a tener un resultado entero. Por lo tanto, esta de aquí directamente la descartamos, y por lo tanto tenemos que descartar B2. Solo nos podríamos quedar con B1 y A1, que por lo tanto sería la única solución, esta de aquí, 182, de la operación que tenemos aquí, cumpliendo esta norma de aquí.